¿Cuánto es la E? Exacto ¿Cómo estás José con Haciendo en la E? Bien, bien, aquí estamos trabajando con Pita ¿Cuántos años vos, José? 21, compadre 21 años, ¿hace cuánto que estás soltero, amigo? Como hace 7 meses, más o menos 7 meses, ¿por qué ha pasado tanto tiempo, compadre? Tienes un feo rostro, hueles mal ¿Por qué la gente rehuye de estar con vos? No, no se trata de eso, es que hay que tomarse su break Hay que conocer gente igual ¿Cuánto tiempo estuviste con tu ex? Yo como un año y medio, más o menos ¿Pero le pagabas? ¿Tenías que cancelarle por... o no? No ¿Puedes estar con ella? No, no pasa nada ¿Era gratis? Sí, era igual, Lola Buena, compita Buena, buena, todo un galán José, vamos con la descripción física, José, vamos Como un 1,70 Con textura media, pero... ¿Media guatona o media jada? No, eh... Flaquito, sí, medio más cepiado Flaquito, medio más cepiado Mira, curiosa combinación Es como... Es como arrastrado por alto eso Miega, compita ¿Qué más? ¿Cuánto calzas? Yo calzo... 42 Atención Atención, chiquillas Atención Terrome, terrome, tezik ¿Te alcanza para un tezik? Muy bien Terrome, terrome, tezik Cuéntame, ¿de qué color tienes el pelo? ¿Cómo? ¿De qué color el cabello? Yo, eh... Oscuro, negro ¿Ojos de qué color? Café claro Labios delgados o carnosos? Eh... Delgados No tan carnosos ¿Manos gruesas o más bien finas? Eh... Más o menos Más o menos gruesas Más o menos gruesas ¿Pelado o peludo? No, eh... Como pelado o peludo ¿Tienes pelo en el cuerpo o eres, eh...? No, eh... No soy tan peludo Igual... Igual... Más o menos Más o menos Cuéntame, ¿cuál es tu principal gracia? ¿En qué te diferencias vos del resto de la gente? Eh... Uta, eh... Simpático Buena onda Eh... Si salgo con alguien Si salgo con alguien Eh... Trato de pasarla bien Que ya esté bien igual Perfecto Que compartamos A ver, cuéntame Eh... ¿Cómo conquistas a una chica? ¿Cómo conquistas a una mujer? ¿Cómo la conquisto? Eh... Por ejemplo, mira Sacándole una sonrisa Eso es lo primero ¡Uuuh! Sacándole una sonrisa Sí Ya, ¿qué más? Eh... Invitarla a comer Después Invitarla a bailar Invitarla a comer a dónde? Porque eso es muy importante para las chicas que están escuchando Son muy materialistas las mujeres hoy en día Sí, sí, sí ¿A qué lugar? Eh... No sé Un... Un restaurante ahí Una buena comida Después ¿Qué restaurante? ¿Qué restaurante? A ver, queremos saber Más específicamente Porque lo que es Bueno para vos Puede que para mí Sea una Ordinariedad Una torrentesa No sé Una barrilla argentina Podría ser Bonito Para una primera cita Una buena barrilla con la tonta Sí Y después Eh... Ya se viene el bailoteo ¿A dónde? Bailoteo A la discoteca ¿Qué disco? Digamos Para ir sacando un perfil Digamos De José ¿Qué disco? Puta Hay varios discos Compita Hay varias Yo no soy tanto de disco Pero si De bailar Vamos Vamos a cualquiera No sé Bueno A la refugio La refugio Atención Atención A mi refugio Maravilloso Maravilloso Cuéntame Cuéntame un poco Cuéntame un poco ¿Cómo te gustan las chiques? Eh... Que sean simpáticas Primero que nada Y que no sean cartuchas Perdón ¿Puedes repetir? No No escuchamos muy bien Eh... Primero que nada Que sean simpáticas Y que... Y que no sean... Y que no sean cartuchas Cartuchas ¿Tan dices cartuchas? ¿A qué te refieres? Es que no... Que no se haga la tímida Ni... Ni esas cosas ¿Te gusta que... Bueno, a tu mina Le guste el huevo a piso al toque? ¿Eso es lo que estás...? No, no, no No escuchará la papa No, no No se trata de eso Cuéntanos Eh... A ver, si tú estás saliendo con una chica Más o menos Eh... ¿En qué número de cita Debería ya estarte soltando la humanidad? ¿Cómo? ¿Cómo? Lo que entendí Que la duda está cumplida A ver, me estoy tratando de expresar En los mejores términos En español Clásico Bien hablado Tratando de que me entiendas Bien La pulenta ¿Ya? Dale, dale Repito la pregunta Repito la pregunta A ver, considerando Siempre y cuando Eh... Siempre y cuando la tonta No sea cartucha La pregunta es la siguiente ¿En qué número de cita Ella ya debiera estar Eh... Empalmándote su humanidad Para que tú estés contento? Es que eso Va en la persona En... En ella Sí, pero... Tendrás que conocerlo Bien No sé Salir ya Estas veces Que esté la confianza Y... Y ahí veremos Qué es lo que pasa Como a los Jonas Después de un par de tequilas Veremos qué es lo que pasa Eso Y bueno Eh... Hay que... Hay que considerar también Eh... Que eso coincida Con que vos estés en libertad Claro Ahora cuéntanos un poco Cuéntanos un poco Eh... Eh... Amigo Cuéntanos un poco Eh... ¿Qué música te gusta a ti? A mí me gusta De todo compito Me gusta el reggaetón La salsa La vaca ¿Cómo anda la higiene? ¿Cómo anda la higiene? Porque aquí María Almazábar Eh... Le está llamando muchísimo La atención a tu perfil ¿Eh? Te considero un galán ¿Cómo anda el tema de la higiene? ¿Cada cuánto le estás cambiando Agüeta a las plantas? Oh, súper bien con la higiene Eh... Dos veces al día Uno cuando me levanto Para irme para el trabajo Y la otra cuando llego a mi casa ¿Consideras que tienes un pH normal O eres de pH fuerte? No, normal Normal Perfecto Eh... ¿Hueles a qué? A... Giorgio Armani Agua ¡Bien! ¡Mira! Maravilloso, maravilloso Perfecto Perfecto Eh... Cuéntame una cosa ¿Cuánto dura ser la intimidad Antes de que se te dé vuelta la del al toque? Eh... Como la den con una hora Para que quede satisfecha la mujer Pues si es primero hay que complacer a la dama Un verdadero galán Primero complacer a la chica, ¿cierto? Sí, pues lo primero Sí, sí Chócale Yo también considero que es lo más rico Primero ¿Qué? ¿Sí o no? ¿Competa? Sí, compita Es lo primero Vos soy gran perro Primero hay que dejar La mujer contenta, satisfecha Cuéntame una cosa Eso es lo primero ¿Ese perfume, digamos El Giorgio Arman El agua Eh... ¿Es de... ¿Lo compras y movido? ¿Es de... ¿De qué parte lo sacas? Pregunta aquí En el bolsa Yo ese lo compro El tienda No nos mientas No, ¿cómo? El tienda lo compro ahí Igual... A ver, pero espérate Eh... ¿Tú entiendes? Eh... O digamos, ¿sabes de qué estamos hablando Con el concepto Rentar un camión? Rentar un camión ¿Verdad? Sí ¿Sabes de lo que estás hablando, no? No, no Quiero ayudar a eso, compita No nos veamos la suerte entre gitana A ver, si yo te hago otra pregunta Otro concepto A ver si lo manejas Eh... Ojalá que, eh... Me pueda atender en el camaro ¿Sabes de lo que estamos hablando? Que la tienda en el camaro, no sé Porque supongo que sea buena atendida No nos veamos la suerte entre gitana ¿Alguna de esas has estado detenido, amigo? No, nunca lo sabes, mientas No nos mientas ¿Tienes antecedentes? No, no, nada ¿Terminaste la enseñanza media? Sí ¿Anotaciones negativas? Eh... Puta que sea así, flaquita ¿Qué más? La cinturadita, no sé Eh... Bueno, es que uno no tiene como la mujer así Uno ve a la mujer y ahí ve... Si le gusta o no... Perfecto, no tienes un prototipo definido, ¿no? Exacto Tan rígido Porque puede llegar un aguatón también, pero... También te puede gustar, ¿cierto? ¿Eso estás tratando de decir? Es que igual no todo va en los físicos Igual la persona es cariñosa y atenta Un 7 coeficientes 2 Un 7 coeficientes 2 Buena, buena, buena O sea, quiere decir, digamos, que Si ahora te atiende, digamos, un cachalote Pero te atiende bien, vos vas a estar contando igual, ¿cierto? Perfecto, vamos a dar tu teléfono, José, o tu Facebook Eh... El teléfono, WhatsApp José, 21 años Ya tenemos aquí tu teléfono en el identificador de llamados Es el 501, ¿cierto? Sí A ver, dígalo usted 501-569-93 561 Si te llaman, ¿hay que dejar recados con un gendarme? No, no, no Directamente conmigo nomás ¿Qué pasa con cuántas personas? ¿Puedes atender las 24 horas del día? Las 24 horas disponibles Maravilloso, maravilloso José, 501-569-93 Ya, compita, que le vaya bien Ya, que conozca pronto al amor Ya, chao Chao Chau ¡Suscríbete al canal!